Tu sabes quien soy, no he cambiado, ni por los que se han ido, ni por los que han llegado El arrogante, el fraco de la barba, a quien le ves tu letra y después la tuya, quieres borrarla Tengo mucho ingenio y también mucha flojera, pero frente, frente, mano a mano, desplomo al que sea Yo no soy de esos, te lo digo, que primero se critican y después son muy amigos Yo no te escucho ni me escuches al fin, que no fijo apoyarlos pa' que me apoyen a mi Yo no me vendo ni me quiero vender, y tu si, pero nadie te compra sin ofender Al parecer muchos van de gangsta, con su gorra plana, y la hierba que les compro mama Sé que pondrían su redondo en subasta, y mucho más que eso solo por tocar la fama Yo soy Nator, 644 es la zona, suena así Ella me pidió una foto y de precio pagó sus bragas, trabajo duro mientras tu solo chupas y tragas En el baby, buscando cortejo, yéndose de cuaja con las migajas que dejo Soy un 619 pa' las perras en celo, look del pelado de brazer si quieren tomarme el pelo Con talento y no famoso, por culpa de la hueva, me tomo otro ron y cuenta nueva Mi vida es una locura, lindura, tomo al toro por los cuernos y a mi queen por la cintura Quedar bien no me apetece, mirada perdida, no la encuentras ni con GPS y vampiresco No de crepúsculo, con porte fresco, soy un don nadie sin escrúpulos No puedo ser lo que esperas, ni tu Christian Grey guapa, pero te azoto cuando quieras Yeah, 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 callejero triple T y esto suena así, como, como, dice, dice Soy lo absoluto en una astarda que le ha sucedido al mundo MCs que van de rumba y yo borracho en algún rumbo Dime ven que hoy beberé y MCs dirán amén Dicen que soñarán con el estatus de Oliver Poder a ver que le cerré su escapatoria si no me gusta perder y a veces pierdo la memoria Si voy a sola sé que ya no se controla mi demonio personal para variar que soy yo mismo Con mi demencia sola a esa luz de luna les bailo Les hago volar alto pero al estilo de Tyron No me impresiona con su rap que está de moda Aquí les tumba la corona y le entra cruesa como Bailon Yeah, yeah, selfie triple T baby, yo, tres seis cuatro cuatro Vamos rozando el cielo, no rezando un te quiero Ebrios en serio, el demonio por dentro Seca del corazón, mojada en mi cama Soñaba con su nombre y no me acuerdo ni como se llama Nena se me da mejor ser yo el mentiroso Feo como un mara, puedo ser maravilloso Desorden mental y alimenticio Me las como a besos, las vomito a versos Ya sé mi soplicio, que abuse o que buce entre tus piernas No pongas reglas que ni la menstrual me gobierna Ni buenos ni malos, depende de los ojos Quieres ser mi media naranja y te hacen falta gajos No pongas reglas que los heas Gracias por ver el video.